... Hola, nosotros estamos aquí, bueno, yo representando al Ayuntamiento de Villaviciosa que lo que queremos es animar a toda la gente que asista a esta gala que organiza con un rojo para sacar unos fondinos aquí para todos y aquí tengo representando también a todos los que van a cantar ese día, el Día de la Tonada y bueno, lo he dicho, animaros a todos, acá si estáis en el Teatro Riera el próximo viernes 28 de abril a las 8 de la tarde el donativo son 3 euros así que no es gran cosa yo creo que va a existir mucha gente puesto que el cartel está formado por gente de aquí de Villaviciosa la mayoría y entre ellos tenemos a Águeda Riera, Andrés Cuelli, Eduardo Naredo, Gabriel González y Silvina Naredo, Jorge Tuya, José Tronco, Luis Castillo, Rubén Barredo y un servidor Luis Estrada la gaita Turo Goso y al tambor Simón San José esperamos la colaboración de todos como la ocasión anterior en que se llenó el Riera y bueno, vamos a ir en favor de la tonada y de la Cruz Roja por supuesto Alejandro bueno, yo agradecer esto a los organizadores por parte de los que cantan y bueno, ya los representantes que tenemos aquí, a parte de Lorena por el Ayuntamiento esta iniciativa que es la segunda y que bueno, que lo hacemos por recaudarnos fondos para poder esto seguir ayudando a los que más lo necesitan discapacidad, mayores, infancia, personas vulnerables entonces bueno, nada, lo que saquemos va a ir bien destinado entonces bueno, agradecer a todos y que animaros a que participéis